Amigos de Autocolección, tengan un saludo y bienvenidos a este nuevo video de muestra donde presento el quinto batimóvil, el número 5 de la serie de batimóviles que salieron en el periódico El Tiempo de 2018. Y en esta oportunidad presento el batimóvil de la película Batman Forever. Es un hermoso batimóvil pues en lo personal como los anteriores que ya he exhibido. Son muy bonitos, muy decorativos y excelentes obviamente pues para la colección. Este batimóvil está elaborado en cuerpo metálico, detalles en pasta y las ruedas son de goma. Todos los batimóviles que salieron para esta colección de El Tiempo son en escala 1.32 y no tienen apertura de puertas. Es simplemente el batimóvil decorativo como tal y con su rodamiento. escala 1.32 y marca Jada. Ok. Pues vuelvo y lo digo, es un hermoso modelo. Es un hermoso modelo. Y ahora pasaremos a ver la ficha técnica y los datos curiosos de la revista. Bien amigos, como ya he dicho anteriormente, paso a dejar los textos de la revista que pueden ser vistos en mayor detalle si pausas el video y podrás ver cada detalle y leerlo sin ningún inconveniente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es considerado como uno de los más góticos de los batimóviles o apodado el batimóvil más pop. De los encapotados así como lo dice la revista. Acá está. Y un gran modelo para la colección. Recuerden amigos que me encuentran en Facebook y Youtube como Autocolección Medellín. Y en la búsqueda de Google también me encuentran con el mismo nombre. En este y en todos los videos que subo están mis contactos y estoy pendiente de los comentarios que deseen dejarme o algún aporte que quieran dejar. Espero que la pasen muy bien y nos veremos pronto en la exhibición del próximo batimóvil.